Usted tal vez la ha visto en los controles de carretera. Ella es Denia Madrigal, tiene 9 años, de ser oficial de la Policía de Tránsito en Pérez Celedón. Además es cruzorrojista y mamá de un niño de 5 años. Así distribuye el tiempo esta estudiante de Derecho. Esta joven es feliz haciendo su trabajo en carretera. De ahí uno se topa de todo, de todo en la calle. Al igual como gente machista, igual a veces con mujeres. Pero todo está en cómo uno lleva las cosas. El saber llevar la situación en el momento. Todo bien, gracias a Dios. Hasta el momento no he vivido ninguna situación así complicada o feilla. Gracias a Dios, muy bien. Siempre respaldada por los compañeros y haciendo el trabajo de la mejor manera. Desde hace 5 años, la vida cambió para Denia con la llegada de su hijo. El tiempo es uno de los aspectos más complicados, pero busca sacar el máximo para dárselo a su pequeño. Una experiencia maravillosa. Bueno, mi bebé ya tiene, o mi hijo ya tiene 5 años. Entonces, eso como que vuelve más interesante o más bonito. Porque para todo niño, los policías son como guau. Entonces, es como mi supermamá. Entonces, son cosas muy bonitas. El compartir con él, el trabajar. A pesar de que aquí a veces son muchas horas. Que se presentó una situación ya casi saliendo. Entonces, ya uno llega más tarde. Entonces, hay que saberlo llevar porque a veces pasa uno días en el que llega uno y ya le está dormido. O se viene uno, él queda dormido. Entonces, aprovechar cuando uno está libre. Compartir lo más que pueda con ellos. Desde que es mamá, ella acepta que cambiaron algunas cosas. Bueno, en mi caso, como antes de eso yo estuve en Cruz Roja. Entonces, igual ahí se ven muchas situaciones, casos de niños. Entonces, la parte esa, digamos, siempre le afecta a uno. Antes de ser mamá y ahora que ya tengo a mi hijo. Pero, cambia un poco tal vez en la forma en la que uno actúa en situaciones peligrosas para uno como oficial. Ya uno trata de ser un poquito más cuidadoso porque usted sabe que en la casa lo está esperando. Entonces, en esa parte sí cambia un poco. Pero lo que es la parte sentimental, no, porque eso siempre está. Sea o no sea uno, mamá, hay situaciones muy difíciles que uno ve en carretera. Esa madre y oficial de tránsito espera que más mujeres se unan a las fuerzas policiales de nuestro país. Que pierdan ese miedo y que, como decía usted, la parte de esa machista se deje a un lado. Es un trabajo que tanto hombres como mujeres podemos hacerlo de la misma manera. Entonces, sí sería bonito, importante que más mujeres se animen y digan, sí, yo puedo y lo voy a hacer. Y recordó que uno de los mejores consejos que ha dado tiene que ver con la protección para los menores. El de ser responsables, más que todo, en la parte de a veces con los padres, que son más como con lo que son los dispositivos, que es algo sumamente importante. A veces ellos piensan que tal vez porque mi hijo no le gusta, entonces yo por complacerlo no se lo pongo, no lo hago que lo utilice. Entonces, como el consejo más importante así que me ha tocado dar es en ese sentido, que a veces no es lo que tanto ellos quieran, porque por lo general un niño no va a querer usar el dispositivo, sino lo que es más seguro para él. El saber que en un eventual accidente, él va a salir librado. Entonces, recalcar más que todo esa parte, la importancia de lo que son los dispositivos por seguridad de los niños. En la región Brunca hay cinco mujeres que ejercen como oficiales de tránsito. ¡Gracias!